El concurso Relatos de mi Tierra que promueve el ingeniero Ángel Manero y el colectivo Cañete Más se acerca a su fase final. Alumnos de colegios como El Sepúlveda, Santa Rita, Centro de Mujeres, Centro de Varones, Nuestra Señora del Carmen, CLI y muchos más ya vienen enviando sus relatos. Último día de presentación, sábado 28 de noviembre. Para mayor información ingresa al Facebook del ingeniero Ángel Manero. Apresúrate y presenta tu relato ya.